Les cuento un poquito, este hospital, esta unidad móvil temporal, nos va a ser de gran utilidad para lograr un objetivo que es fundamental para nosotros, que es evitar la saturación de los hospitales del seguro social. Aquí en Puebla, como ustedes lo saben, había una carencia de hospitales y de camas hospitalarias enorme, sobre todo por la pérdida del hospital de San Alejandro en el sismo del 2017, pero en medio de esta pandemia hemos reconvertido seis de los siete hospitales del seguro social de Puebla, están reconvertidos y seguimos reconvirtiendo. Y esa reconversión se acompaña de estas acciones de expansión. Son 38 nuevas camas para pacientes convalescientes, es decir, los que ya van de salida, los que se están recuperando en un hospital y que vienen aquí en la etapa de la prealta. Son cuatro, a veces tres días, que el hecho de que puedan estar aquí liberan una cama que puede necesitar algún paciente de nuevo ingreso. Entonces, son este tipo de medidas que vamos a seguir haciendo para cumplir ese objetivo, que nadie en Puebla que necesite una cama hospitalaria se quede sin él.